No podemos embalar ninguna caja si no llevan las cinco clases de papeletas para las cinco elecciones a celebrarse el 16 de junio. Las únicas cajas que llevan solamente la papeleta de presidente y vicepresidente son las que se van para el extranjero, para el voto de nuestros comunes nacionales en las cuatro ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto estamos trabajando. Ayer fue Huehuetenango, estamos ahorita concluyendo Kichén y esperamos iniciar esta barra. El padrón del voto en el extranjero está conformado por alrededor de 63 mil nacionales residentes en el extranjero. Ya estamos en Benamarca, ya hoy se están realizando todos los trabajos necesarios para el embalaje del material, como ustedes pueden notar aquí al lado. Y pronto iniciarán su trayectoria hacia cada una de las ciudades, en donde serán las elecciones, que son en Los Ángeles, en el Consulado General de Los Ángeles, en Houston, también en el Consulado General de Houston, en Nueva York, en el Hotel W New York Union Square y en la ciudad de Silver Spring, en el Hotel Double Trip IT. Hace poco viajaron unas comisiones a cada estado para capacitar a todas las juntas receptoras de votos, que son las personas que están en las mesas electorales ese día, garantizando la voluntad del ciudadano y la transparencia del proceso. Y de nuestros con nacionales pudimos notar que hay un gran deseo de participación y mucha emoción.